Este viernes 18 de marzo, desde las 18 horas, se llevarán a cabo en el Aula Magna de la UNCA las primeras Jornadas Provinciales de Economía del Conocimiento, en donde se pondrán bajo la lupa las oportunidades y desafíos de la industria del software. El interés mostrado por los chicos en la gran cantidad de inscriptos para la Tecnicatura en Diseño de Software y para la Ingeniería en Informática, vemos importante hacerles conocer a los chicos qué es lo que el medio, qué es lo que las empresas están necesitando a la hora de demandar profesionales como los que se están formando. Así que va a ser una actividad para la cual tenemos muchas expectativas, que esperamos que están todos invitados, que esperamos que participen. Básicamente van a comentar eso, hacia dónde apunta el sector, cómo está el sector laboral y cuáles son los perfiles que están necesitando ahora. Aprovechando el récord de ingresantes que tuvo la facultad este año, la idea de eso es captarlos.